Las calles de Atlixco vuelven a tener vida. En este sitio las actividades se han retomado. En el Mercado Benito Juárez, Pilar ofrece la tradicional cecina para toda la gente y es que de ella dependen sus dos hijos. Cuidarnos de la manera más atenta para no llegar a contagiar a nuestras familiares. Es por eso que nos permiten tener todas estas herramientas para no contagiarnos. Negocios establecidos como heladerías, tiendas de zapatos y de muebles también ya están funcionando. Así como los comerciantes informales, quienes también cuentan con medidas de higiene para seguir laborando. El uso de cubrebocas, el gel antibacterial, que bueno yo casi no lo ocupo porque yo me insucio mucho la mano. Pero para los clientes ahí tengo mi gel. Nosotros somos gente que vamos al día, vamos al día. Ya no tenemos, ya no tenemos, pues la verdad para comer, andamos mal, vea, nuestro trabajo cual es, es muy sencillo. Pero pues la no tenemos para comer, tenemos familia también nosotros y pues nos vemos apurados y le buscamos. Por su parte los atlitzgenses reconocen que es necesario que la economía se reactive. Es un bien para tanto a los comerciantes como a los consumidores, pero siempre cuando haya la responsabilidad y el criterio amplio y de conciencia de las medidas. Es así que las actividades a este municipio poco a poco están incorporándose a esta nueva realidad. Con imágenes de Cristian Medina, Iván Borges, Azteca Noticias.